... Buenas noches, bienvenidos a este espacio de reflexión. Haciendo un breve recorrido por los portales periodísticos, se puede inferir que la situación política y económica argentina es un quilombo. O como suele decir el Tano Ratazzi, este dólar en 60 y pico está barato, pues sí, estamos en el forno. Y para evitar un masivo cacerolazo, Jaime Durán Barba reaccionó tempranamente. El equipo aconsejó duplicar el entusiasmo en las redes. Ahora vamos a ver un meme que me acaba de llegar, que dice si se puede, si se puede. Realmente muy ingenioso. Mientras tanto, la calificadora de riesgo estadounidense, Standard & Poor's, le aconsejó a sus inversores que por las dudas no le den follow a Luli Salazar. Me dicen que tenemos al corresponsal desde la selva amazónica. ¡Guida, mosquitos! ¡Mierda! Ay, perdón. Como ustedes sabrán, se está prendiendo fuego todo. Son días muy tristes, muy terribles, porque se están incendiando los pulmones del planeta Tierra. Esto quiere decir que, no sé, con tanto humo, estamos como una especie de conferencia de Sergio Massa, querido. Esto es gravísimo. Esperen un minuto que está llegando la temible policía de Jair Bolsonaro. Sí, ¿qué problema hay, oficial? Yo no falo, yo no falo. Es muy portugués, así que... Quiero contarles que en estos momentos me están apuntando con un arma bastante gruesa, ¿eh? No, no, yo no voto Fernández. No, yo... Ay, ay, ay. Amigo, esto se está pudriendo, ¿eh? Pero yo no puedo exponerme... Yo no puedo exponerme al Dante Sica o Chikungunya. No, no, no. No, 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 no disparen, no disparen. No disparen, no disparen. Muy bien, gracias Nelson por estar cuando hay que estar. Ahora, qué interesante, desde el punto de vista geopolítico, lo que está ocurriendo en Brasil con estos incendios. Incendios que han operado como un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Bolsonaro y Macron. Cabe destacar que el presidente brasileño, más desubicado que Morrón en Clérico, insinuó que su par francés era un come viejas, término que apela a un recurso diplomático por lo menos inusual. Y hemos llegado al final. Como ustedes sabrán, en televisión el tiempo es tirano o maduro, así que nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes darle la bienvenida a nuestro querido Nico Dujovne, quien ya se encuentra en nuestros estudios y espera el fin de este noticiero para realizar las correspondientes tareas de limpieza. El whisky te lo debo.